¡Hija de su madre! ¡Sí que pica, sí que pica! ¡Duele tragar! Vale, necesito vuestra ayuda, gente. Vamos a elegir mi cena de hoy. Ah, que me pido nuggets spicy para reaccionar en directo. Vamos a testear, ¿no? Vamos a pedir 10. 20 nuggets. No, se me va a quedar la cara así. Lo que me va a hacer hacer Tania... ...pedir salsa de chili y salsa habanero. Llega en una media horita, pone. Porque, mire, ya están llamando. Ya están llamando. Cúbreme, compa, cúbreme, que voy. Me han traído el McDonald's. Espérenme. Vale, gente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir sacando. Menuda bolsa. Vale, empezamos. ¿Y tú qué ves? Te voy a tener que beber nada hasta que te lo cabes todo. No. Aquí tenemos el heladito, ¿vale? Cuchara, bebé. Va, va, bebé, mira, va. Heladito. McFlurry, gente. McFlurry. ASMR, gente. Uf. Lo han puesto cargadito. Ay, qué bueno. Pasamos con las sustancias tropicales. ¡Una bolsa! Gracias, McDonald's, por tanto. No, es una bolsa para las patatas shake. Mira, como las de make-up. En el momento en el que uno empieza ya a ver un chili por aquí, salsa... Bueno. ¿Cuál les da más miedo? Yo no sé si me da más miedo, ¿la de J. Habanero o la de chili? Luego, tenemos las patatas deluxe. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer chefs. Uh, viene cargadito. Me he caído y me he dado con el pico de la escalera en la rodilla y se me veía el hueso. Bueno, gente, se me ha quitado el hambre. Vale, ahora hay que hacer experimentos. Ahora esto hay que meterlo aquí. Ahora esto se mete aquí. ¿Esto haces así? Uf, cómo huele. Cómo huele. Que no quede nada. Que empape, que empape. Shake it, shake it, shake it, shake it. Se mueve un poquito y ya está. Uf. Está bueno. Esto huele... Uf. Mirad qué color. Rojo radiactivo. El de habanero. Ese es el de chili. A ver el de habanero. Madre de Dios. ¿Quién me manda a mí? ¡Ah! ¡Explotado! Vamos a probar con el... Con el chili. Tímido, tímido. Aquí no somos valientes. No, es valiente gente. Que me sigues por Instagram. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Carmen Chorat Alba, ¿eres mexicana o qué te pasa? No pica gente. Esto no pica. Esto no pica. Aliceta bueno, eh. Yo creo que los mexicanos no tienen lengua, eh. Yo no sé. No sé qué os dan de pequeños cereales con chili. En vez de amamantar a vuestra madre, amamantabais chili. Yo lo siento, pero yo no he tomado tanto picante. Aquí tenemos gente. Voy a partirlo primero a ver cómo es de diferente. Bueno, es igual. Por dentro es carne, es pechuguilla. No pica. Tengo un problema. Como me he tomado esto antes, no tengo papilas gustativas. Literalmente están quemadas. Ponle a vanero que le da el toque. Para allá que voy. Sí, me da el éxito. Me cago en su tía. No pica gente. Solo voy a beber porque así el nugget... Es que está el nugget seco, no pica. Uf, su tía. No puedo ni hablar. Hasta que no. Estoy rojísima. Me estoy tomando literalmente salsa chili. Salsa vanera. Nuggets spicy. Yo no me gusta el picante para nada. Yo creo que literalmente mi estómago está haciendo un combate de MMA con el chili. Están el chili pegándolo a mi estómago. Me voy a tomar el de chili. Esto es que... ¡Ah! Tiene una puntita de pimiento rojo que es el chili. ¿Lo veis? Eso es rojo. Petar el intestino. Bua, bua, bua. Bua, bua, bua. Helado, helado, helado. Helado. Hazte un poco de calor, ¿no, gente? Soy yo o las temperaturas han subido. Es que el chili para mí es el peor. ¿El habanero? Mira que el habanero lo ponen como... Yo creo que es de los más picantes, más picantes que el chilillo. Y yo lo noto mejor. Sí que pica, sí que pica, sí que pica. Hija de su madre. Sí que pica, sí que pica. Mira, míralo. Míralo, Tania, míralo. No, 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 no. Uh, 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 uh. ¡Qué asco! ¡Duele tragar! Oh, mirad la punta de la lengua. Está quemada. Que empape, que empape. ¡Me voy a ir con San Pedro! Es que hasta el olor. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Síganme, gente. Le afitan ya vamos, mis amores. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo tragas? Me lo he tragado ya. Oh, 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 oh. La boca, la boca, la boca, la boca. Estoy llorando. Dios mío, el maldito chili. Que aún sigue viniendo el sabor. Uh, ala, 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 ala. No, 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 necesito beber. Como Smurf ha mandado ballena hasta que Smurf no diga que bebo o no bebo. Yo creo que pongo un mechero. Hago así. Vale, vamos a hacer una cosa. Qué calor. Sí puedes. Vale, vale, menos mal, Smurf. Nugget spicy. Lo voy a poner encima del chili. En su camita. Madre de Dios. Esto... Esto es la muerte. Estoy intentando que se caiga toda. Así es que... Ya con esto es increíble. Vale, ya no nos queda por aquí. Esto más habanero. El habanero está solidificado. Eso es ketchup. Ojalá. Ojalá fuera ketchup. Ojalá. Viviría más feliz. Vas a ir volando. No, no, no. Chili más habanero. Tengo miedo. Tengo miedo. Que empape, que empape. No cae. Voy a esperar un poquito así hasta que vaya cayendo. Estoy echando la salsita así. Esto no cae. Voy a poner una patata. Luego la patata se la va a comer que yo te diga. Espera un momentito. Estoy haciendo en una cama el nugget. Experimentos lauriles. Ya está. El nugget este... Ahí se va a quedar. Es que bueno, madre de Dios. Podría los dos, pero no. Un poco porque luego no me dejaréis beber. Luego no puedo beber. Aquí os dejo la monstruosidad. Nugget spicy con... Salsa habanero. Toda la salsa habanera más toda la salsa... Bueno, lo que quedaba de chili. Vale, para que veáis que soy una persona de palabra. Estoy bañando al nugget. Salsa de chili habanero. Que empape, que empape. Es que esta se escurre. Mira todo esto, gente. De aquí al baño, ¿no? De aquí al ataúd. Sutiada del pueblo. No hagáis esto en casa, gente. Se me ha caído la manera en la silla. ¡Oh! Cuando se traga. ¡Mmm! 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 Esto es horrible. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. ¡Ah, tengo rojísima! No, 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 no. Lo peor es la garganta. ¡Buah, cómo pica la garganta! Pero esto, esto a la gente, ¿a la gente le gusta el picante por comer? En plan, ¿quién se toma nuggets con esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!